Hola, ¿qué tal? Queridos amigos del Baseman, mi nombre es Manuel Iris y quiero compartirles un poema de mi último libro que se titula The Parting Present o lo que sea. Aclaración Es mentira que los árboles desconocen el mundo. Un árbol viaja por medio de sus pájaros y también viaja hacia adentro al hundir sus raíces. Todo tiene sentido. Nada está más fijo en la tierra que un árbol. Nada se mueve más en el aire que un pájaro. Es un fruto que vuela. Y la poesía es el hecho de que se necesiten. Muchas gracias. 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 Gracias.